Definitivamente continúan las inspecciones y creo que la clave aquí ha sido, como empresa, autorregularnos, autorrevisar qué es lo que tenemos en condiciones aptas para nuestros colaboradores y qué necesitamos mejorar. Nosotros, si nos ponemos en el lado de la autoridad que se encuentra en este momento muy vigilante, nos tenemos que asegurar que estamos proviendo las mejores condiciones a nuestra gente. Y si no lo estamos haciendo de esta manera, pues seguramente la autoridad no lo dejará saber a través de los resultados de las inspecciones como también de las multas. ¿Cara cuántos no tendrían las inspecciones? ¿Varían los eventos con el expecimiento? Bueno, considero que durante este año habían sido un tanto esporádicas o no tan frecuentes a raíz de los eventos que se han dado en la ciudad. Si se han incrementado las inspecciones en las empresas, yo considero que un 50%. Y esto lo cumplimos meses. ¿Y las multas de colegio? ¿Y las multas de colegio? Hay una serie de requisitos que solicitan que cobramos y las multas van en función a la criticidad del evento que se determine. Pueden ser enfocadas a temas de seguridad, muy en seguridad social, herramientas, inclusive procesos peligrosos, pero considero que la autoridad es quien tiene más cercana de esa información. Pero el grado de inspección es lo que determina el monto de la multa. ¿Y en estas inspecciones que ya conocen ahora en el mundo de la multa? ¿De qué han emitido? Definitivamente no han emitido un resultado de cuáles son los principales problemas que se han encontrado. Sin embargo, nosotros como asociación estamos muy de cerca con aquellos socios que han sido inspeccionados para ubicar cuáles son aquellos puntos que necesitamos cubrir y que necesitamos observar durante estas auditorías.